bueno amigos entonces como ven aquí estamos en la página de servipro reparaciones en facebook y vamos a enviar a mostrarles esta monetización que tenemos ya configurada lo que es la monetización de contenido en la que aglomera toda lo que es las publicaciones o sea que generamos ingresos por todos los las publicaciones que se hacen pero les vamos a enseñar este factor interesante el cual estamos viendo en el momento que por ejemplo al entrar aquí al ingresos nos envía que tenemos políticas de monetización en amarillo y que son por contenido original ya esos contenidos no los tenemos ya los eliminamos como tal pero nos aparece como les digo la monetización en amarillo y lo demás está en verde así que si podemos analizar aquí que muchos decían que entonces esto nos iba a desmonetizar todas las herramientas como podemos ver aquí miren lo que dice problemas de monetización puedes ganar dinero pero es posible que tengas riesgos de sufrir restricciones de monetización con nuestras políticas de monetización para socios ahora vamos a ver que aquí abajo nos dice programa de monetización de contenido no puedes ganar dinero con tus real que esas eran las que teníamos con restricción pero si puedes hacerlo con tus vídeos y publicaciones con imágenes o textos o sea para que miren eso que muchos estaban diciendo que si los desmonetizaban de la real también los iban a desmonetizar de lo demás y este es un claro ejemplo de que no es así de que aquí vamos a estar generando ingresos por lo que son los demás herramientas aunque tenemos esto en amarillo que nos está notificando que no estamos generando ingresos con lo que son las real entonces para que vean este digamos nueva herramienta no nos va a afectar en esa parte que mencionaban de que por por incumplir o por perder la monetización de una herramienta y vamos a perder todas para que vean que esto no es así